A ver chicos, empieza la sesión. En primer lugar queríamos daros las gracias por esta visita y queríamos explicaros un poquito qué es el Instituto Cervantes. Aquí está mi compañera, la jefa de estudios de cursos, Concha Barcelón. Hola. La visita aquí en la biblioteca la va a llevar... Ahora, la visita aquí en la biblioteca la biblioteca. ¡Ahora, la visita! ¡Ahora, la visita! ¡Ahora, la visita! ¡Ahora, la visita! ¡No, no, 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 no! ¡Napís Ebono! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡No, no! Miłos, me falta el dos. ¡Siempre, ¡há! Una naranja. ¡Como aranjo! ¡Como aranjo! ¡Como aranjo! ¡La luna. ¡Ciño! Un cañón. Un cañón. Un cañón. A suckeda! ¡Justfeito! ¡Bien! ¡Ciño! No, 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 no. No, 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 no.